Hola, como expert sabe que las guías de válvula son las responsables por la correcta alineación del conjunto. Válvula, asiento y guía. RIO es líder de guías en aftermarket con uno de los portafolios más completos del mercado. Las piezas vienen con diámetro interno acabado y calidad original que nos convierte en la marca referente en guías. Producidas en hierro y bronce, tenemos alrededor de mil artículos con diversas sobremedidas. ¿Cuáles son los diferenciales de RIO? Sobremedidas de hasta un milímetro, reducción para aplicaciones especiales como los dos motores Cummings, Ducato y Mercedes. Uso de fósforo en la composición de la aleación, lo que le da mayor resistencia al desgaste. Ahora, los principales problemas que pueden ocurrir con las guías de válvula. Uno de ellos es el desgaste prematuro, que puede ocurrir por la falta de lubrificación, retenedor de válvula irregular, poco espacio entre el orificio guía y el vásago de la válvula, entre otros motivos. Otro problema común es el gripado, que ocurre cuando el material de la guía se impregna en la válvula, impidiendo su movimiento normal. Las causas son las mismas mencionadas anteriormente, principalmente la temperatura excesiva y la carbonización en la región de la cámara de combustión. Para evitar problemas, sigas las recomendaciones de interferencia entre la guía de la válvula y el alojamiento de la culata. En el catálogo RIO encontrarás la tabla para consultar siempre lo que necesites. Ah, y recuerda, utiliza siempre el escariador después de aplicar las guías. Nuestro compromiso es contigo, nuestro expert en motores. Por eso, ofrecemos soluciones para tu proyecto con adaptaciones sobre medidas para tu trabajo. Cuenta con RIO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!